Sí, nos está grabando. Ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Vamos. Ya. Ahí sí. ¿Ven la presentación? Sí, sí, todo se ve súper. Bueno, como decía el profe, a mí me convenció él en trabajar en... Bueno, ahí pongo frutales, pero específicamente esto es en almendro. Yo soy ingeniero forestal y pongo ahí otros porque sigo interesada en las especies forestales y harto de lo que se ha hecho en esto de concepto iso-aniso-hídrico, se ha hecho primero en especies, o sea, no forestales, sino a nivel de bosque. Mucho hay en Quercus, en estos climas mediterráneos, sobre todo en comunidades ecológicas donde conviven especies que tienen distintas características anatómicas y fisiológicas y que incluso dentro de un mismo, por ejemplo, clima mediterráneo o más árido pueden haber especies iso-aniso-hídricas que también tienen distintas características fisiológicas y anatómicas y que dan un poco respuesta o sirven como especies de estudio para entender por qué las especies se comportan distinto frente al estrés hídrico y después eso se ha ido llevando poco a poco a lo que es el estudio en frutales y otras especies de carácter agronómico. Lo que vamos a ver ahora es específicamente el concepto de lo que es aniso-hídrico, iso-hídrico, cuáles son las métricas que podemos utilizar para este tipo de clasificaciones y algunos mecanismos de señalización, mecanismos de señalización que están involucrados en estos dos tipos de comportamiento. Un repaso bastante amplio respecto al estrés hídrico. Yo imagino, Joaquín, que tienes el tema de potencial hídrico a caballo. ¿Sí? Sí, sí. Ya, genial. Porque, bueno, mucho de lo que tiene que ver con comportamientos iso-hídrico, aniso-hídrico tiene que ver con variaciones en el potencial hídrico. El potencial hídrico, tanto a nivel de planta o a nivel de suelo, nos dice mucho el estatus hídrico en el cual se encuentra la planta y su ambiente. A nivel, o hablando así como desde un punto de vista más general, podemos dividir el estrés hídrico en respuestas que son a corto plazo y también respuestas que son a largo plazo. En el caso de las respuestas que son a corto plazo, las plantas a esta disminución, vamos a hablar de estrés hídrico específicamente a nivel de suelo, porque sabemos que también las plantas se pueden ver demandadas hídricamente a nivel como ambiental, atmosférico, ¿cierto? Baja, humedad, relativa, altas temperaturas, pero yo me voy a centrar por ahora específicamente en lo que es disminución del contenido de agua en el suelo. Acá, uno de los principales, o lo que a veces yo hablo como en términos coloquiales, pero es como para ejemplificar mejor, lo que trata de hacer la planta es evitar estos eventos de cavitación que eventualmente la van a llevar a la muerte, ¿cierto? O sea, cuando se forman estas burbujas de aire dentro de los conductos del silema y se empiezan sobre todo a propagar dentro de los conductos, eso disminuye la conductividad hidráulica, que es simplemente el flujo de agua que va dentro de ella, y llegado a un cierto nivel de esa disminución en la conductividad hidráulica o de ese flujo de agua, ya la planta empieza a tener serios problemas y se dirige directamente hacia la muerte. Existen varias respuestas que pueden, o que tienen las plantas para hacer frente a esta disminución del potencial hírico en el suelo. Tenemos un ajuste osmótico, que es, ¿cierto?, la síntesis de algunos osmolitos para mantener el turgor de la planta. La síntesis de ácido obsísico, que a mí hace mucho tiempo atrás, y cuando yo estudiaba ingeniería forestal, me enseñaron que el ácido obsísico se sintetizaba en la raíz, viajaba por los conductos del silema y llegaba hasta las células oclusivas del estómago para provocar el cierre estomático. Con el tiempo, esto sea como... Permiso, voy a cerrar la ventana. Con el tiempo, esto se ha visto y se ha reportado que no es así, porque las hojas, incluso las mismas células oclusivas y las que están alrededor de ellas, tienen la capacidad de sintetizar ácido obsísico por sí solas. Y también el hecho de tener que sintetizar el ácido obsísico en la raíz y que viaje por el silema y que llegue a las hojas es un proceso bastante lento, cuando muchas veces las plantas necesitan cerrar los estómicos rápido. Entonces, en este dibujo, si bien la síntesis de ácido obsísico sí ocurre en las raíces, pero principalmente cuando la planta cierra los estómicos es un ácido obsísico que viene específicamente desde la hoja y que es parte de lo que estoy estudiando en el Fondesit. También el ácido obsísico puede estar conjugado con glucosa éster y cuando está conjugado no está activo, ¿cierto? Pero se puede deconjugar y para generar este cierre estomático lo que es una respuesta que es mucho más rápida que sintetizarlo en la raíz y que viaje todo el sistema. Frente al estrés hídrico, como que la respuesta general, ¿cierto? O de la que más se habla es de un cierre en los estómicos, un cierre estomático, que por lo tanto esto lleva a una disminución en la asimilación de carbono, ¿cierto? Porque si los estómicos están cerrados, no sale agua, evitamos la cavitación, pero tampoco ingresa carbono para poder hacer los síntesis. En el caso de las respuestas a largo plazo estamos hablando de algún cambio en las plantas principalmente en lo que es el crecimiento. Por ejemplo, disminución del crecimiento foliar, ¿cierto? Esto para disminuir el área foliar y disminuir la superficie de transpiración de las plantas, mayor crecimiento radicular para poder o mantener, ¿cierto? La absorción de agua, las plantas tienden a buscar cuando están frente a condiciones de estrés hídrico tienden a hacer crecer sus raíces, ¿cierto? Para buscar agua disponible, por ejemplo, en capas más profundas del suelo. Y por eso a mí me siguen interesando las especies nativas específicamente porque, sobre todo cuando hablamos de restauración, uno, diciéndolo coloquial, uno produce una planta nativa, la pones en un terreno y te olvidas de ella. O sea, ella tiene que aguantar ahí con lo que ella tenga. Y entre eso está aumentar el crecimiento radicular, etcétera. En el caso de las plantas más de corte agronómico, como tienen riego, generalmente, este tipo de ajustes no es tan necesario para ellas, ¿ya? Pero, en mi caso, yo podría decir que me centro más en lo que son las respuestas a corto plazo, ¿ya? Lo que es la dinámica del cierre estomático, síntesis de acido físico, mantención de la conductividad hidráulica, etcétera. El potencial hídrico, que esto es como en mi cabeza, antes yo siempre pensaba, y bueno, le doy gracias eternas al profe Manuel Pinto que nos compró UNIRGA, no, no que nos compró, sino que promovió la compra de UNIRGA para medición de fotosíntesis en el instituto, que ha sido de una utilidad impresionante. Pero, y yo siempre decía, ¡ay, qué gana de tener UNIRGA! Pero yo me he dado cuenta que un fisiólogo, lo que más tiene que tener, o lo que más tiene que confiarle, es en una bomba chulante, para medir potencialidad. Es impresionante la cantidad de información que uno puede obtener con una bomba chulante, la cantidad de cosas que uno puede medir. Y, sobre todo, en el caso del potencial hídrico, podemos medir dos tipos. Primero, es el potencial hídrico en prealba, que se mide, como dice su nombre, en prealba, antes de que salga el sol. Terrible. Eso es lo más terrible. Me toca todos los veranos, pero bueno. Y qué es lo que estamos midiendo ahí es cierto porque, bueno, acá, brevemente nosotros vemos que durante la noche, acá los estomas se encuentran cerrados, y durante el día se encuentran abiertos. Nosotros, por ejemplo, si pudiésemos establecer como una curva de apertura y cierre estomático, veríamos que la conductancia estomática está cerrada durante la noche, o durante prealba, después se abre durante el día, a medida que baja la radiación, también cierran los estomas y después se mantienen cerrados durante la noche. Por lo tanto, durante toda la noche, como no hay un flujo de agua, que es lo cierto, estas diferencias de potencial hídrico que hay entre el suelo, la raíz, las hojas y la atmósfera, como no existe ese flujo, los potenciales se igualan. Por lo tanto, el potencial hídrico entre la planta y el suelo entra en un equilibrio. Por lo tanto, cuando nosotros medimos potencial hídrico entre alba, medimos, o es un proxy, porque no lo estamos midiendo directamente, pero sí es un proxy del contenido de agua en el suelo, o del potencial hídrico del suelo. Si es que está bien medido, obviamente. Si está bien medido, me refiero a que efectivamente lo mediste en prealba. Al mediodía, bueno, ahí se le puede decir potencial hídrico de mediodía, o potencial hídrico mínimo. No lo puede encontrar de las dos formas. Es el potencial hídrico que nosotros medimos cuando la radiación está en su punto máximo. Por lo tanto, como se ha inducido el flujo de agua a lo largo de todo el día, debido a que los estomas están abiertos, se ha perdido agua por transpiración, y se generan estas diferencias de potencial a lo largo de la planta, vamos a medir el potencial hídrico de la planta cuando está, como en su momento, de mayor demanda hídrica. Y ese es el potencial. También se llama potencial mínimo, porque en estricto rigor debería ser el potencial hídrico más bajo, o más negativo, también, que podemos encontrar en la planta a lo largo del día. Generalmente, o uno de los tipos de ensayo que yo realizo son estos ensayos de secación, que es, mal acá, debía haber puesto la foto de los ensayos, no puse, muy mal, pero que es regar, cierto, tener plantas bien regadas y dejar que vayan perdiendo agua de manera como gradual a lo largo del tiempo. Y ir midiendo el potencial hídrico en prealba y en mediodía a medida que avanza este ensayo de desecación, no sé, en mi caso puede durar un mes, un mes y medio, dependiendo de las condiciones ambientales. generalmente cuando se hace eso tú vas a obtener este tipo de curva, ya, o sea, de que los potenciales tanto en prealba como en mínimo se van haciendo cada vez más negativos a medida que la planta va perdiendo agua en el suelo. De acá podemos extraer o ver, observar que existe como este tipo de datos acá, no sé si quiero poner el lápiz acá, ¿cierto? Este tipo de datos acá, no sé si lo ves que es como una línea vertical, y esa línea vertical que ocurre generalmente al principio de los ensayos cuando las plantas están bastante hidratadas, ya, que es simplemente como la diferencia que hay entre el potencial, si te fijas acá son potenciales bastante altos, y es la diferencia que existe simplemente a lo largo del día, ¿ya? Acá se puede, no me gusta esto porque dibujo horrible, pero acá eso es un delta, ya no un triángulo, un delta, o sea, existe un delta de potencial entre la mañana y el mediodía, y ese delta también puede ser una, solo para que lo tengas comúnmente, también puede ser como una medida de qué tan isohídrica o anisohídrica es una planta, pero eso lo vamos a ver en detalle. Si yo ajusto una regresión lineal a esta trayectoria del potencial hídrico en mediodía versus el potencial hídrico en prealba, voy a obtener obviamente una recta con una pendiente, y esa pendiente históricamente ha sido uno de los principales indicadores de qué tan isohídrica o anisohídrica es una, una especie o una planta. También de esta misma curva vamos a tener un punto que es el potencial hídrico mínimo o en mediodía cuando el potencial en prealba es cero, ya, eso también puede ser un indicador que es si nosotros extendemos esta curva más allá, cierto, cuando este intercepto y finalmente vamos a tener un punto en el cual el potencial hídrico en mediodía se iguala al potencial hídrico en prealba, ya, y este punto indica como el límite del control estomático frente al contenido de agua, cierto, porque la planta va perdiendo agua en estos ensayos de desecación, el contenido de agua va disminuyendo, por lo tanto, el potencial hídrico en prealba igual va disminuyendo, y para evitar estos eventos de cavitación, la planta cierra los estombros, ¿ya? Y se genera esta diferencia de lo que es el potencial hídrico en prealba versus el potencial hídrico en mediodía, pero llega un momento, hay un límite para eso, ¿ya? Hay un límite en que la planta ya no lo puede hacer más, que es cuando el potencial hídrico, por ejemplo, en este caso que es como, no sé, menos cuatro, ponte tú, más o menos, cuando la planta, en esta planta en particular, particular, cuando llegó a menos cuatro, ya el cierre de estomas no pudo impedir que la planta siguiera disminuyendo su potencia hídrico, y este es como, se le dice como el límite del control estomático, ya, después, obviamente, las plantas, las plantas siguen perdiendo agua, pero a través de ya transpiración cuticular, no sé cómo traducirlo, pero le dicen liqui, estómata, o como estomas que como que gotearan, una cosa, la traducción es un poco extraña, se llama así como liqui, estómata, como estomas que gotean, la traducción es rara, pero que también, chorreo, es que estando incluso los estomas cerrados pierden algo y que le llaman chorreo, sí, chorreo, eso, es como un chorreo, pero entonces esto ya es como el límite del control estomático. Históricamente, la pendiente de esta curva, sí, que podría variar entre uno y cero, nos decía si una planta era más isoídrica o más anisóídrica, pero vamos a ver en detalle qué significa cada modelo. A todo esto, ¿por qué uno se centra en lo isoídrico versus anisóídrico? Es porque a nosotros los científicos nos encanta clasificar las cosas, nos encanta clasificar los comportamientos dentro de algo estructurado, ¿cierto? Porque, además, si yo digo, ah, esta planta se comporta de esta manera, yo, y que se usa mucho, el riego lo puedo hacer de tal manera, porque se va a comportar así. en este sentido sería súper útil siempre poder clasificar las plantas o su comportamiento hídrico de una manera, pero vamos a ver más adelante que este comportamiento hizo versus anisóídrico que parece como un poco obvio y que es súper útil, vamos a ver que es un poco difícil y que también critica mi propio trabajo, existen otros otros factores que están en juego y que también afectan este comportamiento. El comportamiento, acá tenemos hizo hídrico, este es de un paper de un caballero llamado Uri Hochberg del 2018 que en el fondo lo que hace él es como criticar un poco este concepto, pero también nos explica muy bien qué es, ¿ya? Acá tenemos en línea azul, en la línea continua tenemos el comportamiento hizo hídrico y en la línea roja tenemos el comportamiento anisóídrico y vamos a fijarnos acá solamente en lo que es potencial, ya porque también está E que es la transpiración, pero a mí me gusta más esto verlo desde un punto de vista de potencial hídrico. Acá vemos que hizo hídrico la tasa o el potencial hídrico a lo largo del día varía muy poco, ¿ya? Tenemos la mañana, el mediodía y en la tarde. Asumiendo que al mediodía tenemos la mayor tasa de transpiración y es el momento en el cual los estomas están más abiertos. En ese momento si los estomas están muy abiertos, la planta está transpirando, por lo tanto debería disminuir el potencial hídrico, pero en el caso de las plantas isohídricas esto disminuye pero muy poco. Esto significa que los estomas se cerraron para evitar esa disminución en el potencial hídrico. Por el contrario, las plantas anisohídricas se ve acá que tienen una disminución o como a veces dicen en los papers, la palabra permiten una disminución en el potencial hídrico. Esto quiere decir que a pesar de que las condiciones son más demandantes al mediodía porque los estomas están abiertos, o la planta están transpirando, las plantas permiten una caída en el potencial hídrico. Por lo tanto, este potencial que es mucho más bajo durante el día, si te fijas, si este fuera nuestro potencial en prealba, no sé, vamos a poner que este es menos, insisto, menos 0.5, por ejemplo, y acá vamos, este es menos 1 y acá este es, no sé, menos 2. ¿Se entiende? Sí. Si te fijas acá, entre menos 0.5 que es el potencial en prealba y menos 1 hay un delta, hay un delta de 0.5, ¿cierto? Sí. Y acá, entre menos 0.5 y menos 2 también hay un delta, hay un delta que es de 1.5. Entonces, esto ya nos da unas luces de la métrica que te decía anteriormente, de ese delta que hay entre el potencial en prealba y el mediodía, generalmente ese delta tiende a ser mayor en las plantas anisohídricas y tiende a ser menor en las plantas isohídricas. También, si lo vemos acá, acá lo vemos como un patrón diario y acá lo podemos ver como un patrón estacional, ¿cierto? No sé, por ejemplo, primavera, verano, en que los contenidos de agua en un sistema natural van disminuyendo, nosotros podemos ver que el potencial hídrico de las isohídricas se mantiene igual mientras que el potencial hídrico de las anisohídricas disminuye. Una forma de aprenderse esto como de memoria es decir iso igual an distinto. O sea, iso igual potencial hídrico an distinto distinto potencial hídrico. Esto, bueno, en realidad la historia de esto partió como en 1960 y algo, pero fue los caballeros tard... el profesor más francés que yo, tardiú y simón, ¿no? Los que retomaron esta caracterización y esta clasificación de las especies y de las variedades y desde ahí hubo como un boom de clasificar las especies bajo estos comportamientos. Abuelo pájaro, si yo fuera agrónoma de verdad o trabajaba con un ejemplo con las plantas así como en el campo, yo diría yo prefiero especies anisohídricas porque mira, toleran potenciales más negativos. No, preferiría no tener especies ovariedades isoídricas porque tendría que el nivel que toleran por decirlo así de potencial hídrico es más alto, por lo tanto tendría que entregarles más agua. Esa es como la generalidad pero últimamente se ha visto que en realidad no están así. Lo otro es que esto es un continuo, ya no es una dicotomía. Yo dije que existen hartas métricas para caracterizar este comportamiento. uno es la pendiente que varía entre 1 y 0, este delta también. Si yo por ejemplo midiera la pendiente no tendría pendientes 0 y pendientes 1, tendría todo el rango entremedio y podría por lo tanto por ejemplo si tengo distintas especies podría acomodarlas como en un continuo. Ninguna, yo hasta el día de hoy no he conocido ninguna especie o variedad que sea 100% isohídrica o 100% anisohídrica. Ojalá, porque sería facilísimo, pero no. Depende, y esto es lo que dice este caballero Uri Hochberg, que depende también de la variabilidad de los factores ambientales. Una especie o variedad que se comporta isohídrica puede cambiar su comportamiento cuando está en otras condiciones ambientales. yo antes no le creía, pero después me di cuenta que algo no son y también que existen distintas métricas para definir este comportamiento y no todas te van a dar el mismo ranking. O sea, por ejemplo, si tú tienes no sé, yo leí un paper 10 especies distintas de eucalipto y ocuparon varias métricas para ordenarlas, se dieron cuenta que este orden variaba dependiendo de la métrica que uno utilizara. Esto no quiere decir que esto esté mal, ¿ya? Sino que, por ejemplo, hay algunas métricas que sí se puede decir que hay algunas métricas que son más útiles que otras o más decidoras que otras porque incorporan más factores, ¿ya? Voy a contar un poco la historia de este paper que fue un poco triste. Lo que pasa es que cuando yo entré a la Universidad de O'Higgins en hacer mi postdoc, yo iba a evaluar este comportamiento iso-aniso-hídrico en distintas variedades de almendro y y claro, me acuerdo que con Agrovillora nos conseguimos hartas variedades de almendro, tantos de patrones como de injertos y los instalamos y yo dije voy a hacer un prensa yo. Entonces tomé Soleta, ya que es una variedad que está injertada sobre un patrón que se llama R20 y tomé R20. La planta así como sin injertar y dije porque bueno, hasta ahora yo creo que te has dado cuenta que es súper es clave sobre todo por esta gráfica que una de las de las mediciones que más información entrega es medir potencial hídrico en pre-alga y medio día a medida que la planta va perdiendo agua. Esa era la idea del ensayo. Pero yo lo más importante es que tú tienes que tener como un amplio rango de potenciales, ya muchas veces o anteriormente muchos experimentos de restricción hídrica decían yo voy a hacer que la planta pierda agua no sé la mitad del agua y la voy a medir. Eso no necesariamente está bien ya porque más adelante vamos a ver que es como ver un momento de una foto como una foto no como un video y ver la película completa. Entonces si algo es necesario para este tipo de ensayo es que tú tengas como mediciones a lo largo de todo el rango de potenciales desde que la planta está muy hidratada hasta que las plantas igualaron potencial de medio día y potencial en pre-alga. Entonces yo dije bueno yo tengo estas plantas en macetas no tengo idea cuánto se demoran en perder agua se pueden demorar no sé semanas días meses no tengo idea y necesito saber más o menos cuándo tomar muestras y tomé estas dos variadas Soleta y R20 hice un pequeño ensayo que se empezó a ir de las manos porque yo solamente iba a medir potencial pero entonces se empezó a medir otras cosas y después vino la pandemia y no pude hacer el ensayo real por decirlo así y hay que abrir la planta botana yo vine a Concepción y de repente cuarentena y nunca más pude viajar y ya y todo sin embargo como nos empezamos a ir al chancho con las mediciones esto se fue más allá de solo medir potencial sino que se empezaron a medir otras variables obtuvimos resultados que se publicaron en este yonal y lo que hicimos fue construir las hidroscapes y yo te mencionaba en un principio que una una métrica de 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 isohídrico versus an isohídrico es la pendiente de esta curva pero otro caballero visualizó otra otra métrica que se llama la hidroscape y que es un área ya y esta área está comprendida por la red el ajuste la relación lineal de tus datos evitando acá no lo tengo pero acá hay una serie de datos que aparecieron cierto que están acá como al principio que se borran porque eso no es respuesta del estrés hídrico sino que como te mencionaba al principio está como línea vertical de datos que aparece al principio y que es variación debido a la variación diaria ya como desde prealba a mediodía cuando la planta está completamente hidratada lo clave acá es tomar datos hasta que el potencial hídrico y el potencial mediodía se igualan y si te fijas acá se forma un triángulo con nuestra regresión y con una línea uno es a uno de potencial que es esta línea que está acá uno es a uno y esta área que es lo que se le llama hidroscape es como en forma simple es como decir que la planta tiene toda esta área verde disponible o esa es su capacidad de potenciales para regular la pérdida de agua ya acá esta tenemos soleta que es el panel B que tiene un área si mal no recuerdo como de 4 y algo versus R20 que es el panel A que tiene un área que es mucho más pequeña que es de 0,4 0,9 las especies anisohídricas tienen una hidroscape más grande versus las isohídricas que tienen una hidroscape más pequeña importante bueno acá están los datos la hidroscape de 4,25 en el caso de soleta versus 0,95 en el caso de R20 esto de partida nos dice que soleta tiene un comportamiento anisohídrico versus R20 que tiene un comportamiento isohídrico acá tenemos este primer parámetro esta primera métrica es la pendiente de la recta que históricamente se ha utilizado que nos da un 0,38 y un 0,81 ya las que son las pendientes cercanas a 1 son anisohídricas y las pendientes cercanas a 0 son isohídricas entonces acá desde este punto de vista como que el ranking es distinto si yo lo veo desde el punto de vista hidroscape o lo veo desde el punto de vista dependiente de la curva entonces acá yo digo pucha ya hay como una inconsistencia sin embargo otro dato que nosotros pudimos medir es y acá gracias al profe nosotros vamos midiendo el potencial hídrico en mediodía y también se iba midiendo las tasas de fotosíntesis y la conductancia estomática entonces también llega un punto en que nosotros que podemos evaluar que es este valor el PGS90 que es el potencial al potencial hídrico al cual los estomas se encuentran cerrados ya o sea como un 90% cerrado eh profe si el hidroscape sería como el agua que permite eh perder esta planta antes del cierre estomático o o no me creo no mira a lo largo de que la planta va perdiendo agua en todos estos puntos que se midieron las plantas si cierran los estomas los van cerrando pero acá llegó un punto del cierre estomático en que ya como que no independiente como que este es el límite del estoma el estoma no puede controlar una caída más baja que eso y la hidroscape si tú te fijas acá está en megapascales cuadrados o sea es es un área simplemente ya no no es una cantidad de agua pero si te dice que las especies anisohídricas tienen una hidroscape más grande o sea que es como este es todo el área que yo puedo abarcar para regular mi pérdida de agua versus esa área que es mucho más pequeña que o sea yo tengo muy poco espacio para regular mi pérdida de agua ¿se entiende? ok si ahora si y bueno como te mencionaba el potencial al cierre estomático en este caso es menos 337 y en este caso es menos 163 esto que nos indica que soleta aguanta un potencial mucho más negativo antes del cierre estomático versus R20 ya o sea esto significa que soleta aguantó hasta menos 3.3 para cerrar los estomas y R20 aguantó hasta menos 1.63 que también es típico de de especies anisohídricas estas diferencias la misma diferencia el delta del potencial hídrico que te mencionaba anteriormente tienden a ser más grandes esos deltas en especies anisohídricas versus isohídricas y las conductancias y tasas de fotosíntesis también tienden a ser mayores en especies anisohídricas cuál es el como la la moraleja de esto primero porque si yo me hubiese quedado con la métrica histórica que es esta en la pendiente de la curva tengo un comportamiento totalmente distinto a lo que realmente pasa por el contrario esta hidroscape se correlaciona mucho mejor con el resto de métricas y comportamientos que son típicos de especies o variedades que son iso versus anisohídricas lo mismo acá si yo mido esta es la dinámica de la tasa de asimilación o la tasa de fotosíntesis a medida que la planta iba perdiendo agua acá vemos que la 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 variedad que según las hidroscape y estas otras métricas nos dicen que es anisohídrica tiende a aguantar potenciales más negativos antes de de disminuir su tasa de fotosíntesis acá versus la isohídrica que inmediatamente o casi inmediatamente empieza el estrés hídrico disminuyen muy rápido su tasa de fotosíntesis acá se aprecian dos curvas que son totalmente distintos y acá también yo quiero relevar el hecho de que es súper importante que los ensayos de estrés hídrico cuando uno evalúa estrés hídrico se hagan considerando un amplio rango de potenciales porque por ejemplo si yo hubiese dicho yo voy a imponer un estrés severo y hago que las plantas pierdan por ejemplo no sé el 70% del agua y las mido que podría bien ser este punto acá si te fijas acá las tasas de asimilación son básicamente las mismas pero existe una dinámica en cómo cambia la tasa de asimilación y también pasa esto con la conductancia estomática en que es distinta para especies o variedades que son iso versus anisohídrico si yo me quedo voy a imponer un estrés severo y las voy a medir yo diría por ejemplo que esto acá al final que estoy tratando inútilmente de dibujar son básicamente iguales y yo diría no pero eso se comporta igual siendo que previamente tienen un historial de cómo ha cambiado la tasa de fotosíntesis que es totalmente distinta bueno ese fue el ensayo pseudo fallido o no tan fallido porque dadas las condiciones logramos sacar algo después con esos resultados postulamos un fóndecis de iniciación y que acá sí la idea fue hacerlo con otras variedades mucho más controlado acá las plantas probamos distintas variedades y todas están bajo el mismo patrón R20 y algo que yo me me daba como susto es que yo un año obtuve estos resultados estos son mis resultados lo difícil que uno siempre o lo ideal no lo difícil sino que o como debería ser la ciencia que si tú repites tu ensayo de la misma forma que lo hiciste anteriormente tengan los mismos resultados o sea eso es como lo mismo que uno debería a lo que uno debería apuntar cierto pero acá pasaron hartas cosas primero en este caso la maceta era bastante pequeña ya era como una maceta de tres litros y pasó y pasó la pérdida de agua en este caso fue como de dos semanas y es un tiempo corto para medir cierto si uno está mediendo siempre en prealva y cuando ya uno aumenta el número de muestras obviamente esto se hace un poco más difícil y yo dije quiero darle más tiempo a las plantas para que pierdan para que la pérdida de agua no sea tan tan rápida cierto entonces acá se cambiaron las condiciones y también pasó que hubo una variación importante en las condiciones ambientales porque en Colchagua donde está el invernadero y el vivero donde están las plantas justo por el lado pasa el río Timgririca y en la mañana se forma a lo largo de todo el río como un banco de niebla a veces no siempre y este banco de niebla también pasa por el mismo vivero cierto no se disipa como hasta las 2-3 de la tarde y las plantas de hecho hacían gutación o sea estaban cero como que perdían agua pero estaban ahí como que no matían porque claro atmosféricamente no tenían una demanda importante fue un verano súper extraño a temperaturas bajas algunas precipitaciones que complicaban el ensayo y después pasó este nuevo ensayo con también teníamos soleta también esta BR20 pero también teníamos otras otras variedades como avijor e isabelona entonces yo dije chuta acabo de obtener una cuestión totalmente distinta y me voy a ir a la punta del cerro entonces yo me pregunto si estos resultados eran consistentes y la verdad es que más o menos en este paper en particular que tenemos con el profe no no pusimos R20 porque avijor isabelora y soleta son variedades que están injertadas sobre R20 y R20 está solo entonces bueno otro investigador con quien trabajo que se llama Castel D'Ambrose me dijo sabes que saca R20 porque vas a confundir a los revisores pero bueno yo acá incluí los resultados y sí nos dio lo mismo que nos dio en el estudio anterior por ejemplo que en esta que ya era anisohídrica las tasas de fotosíntesis son mayores también las tasas de conductancia estomática son mayores me voy a adelantar a los resultados la hidroscape también existe una diferencia importante en la en el en la hidroscape de soleta y R20 en este ensayo en particular las magnitudes son distintas porque si te recuerdas anteriormente la hidroscape de soleta era 4.25 y en este ensayo fue como 9 más o menos o sea fue mucho más grande los valores no son exactamente iguales que a lo mejor era mucho pedir pero si la diferencia entre unas variedades que yo ya había clasificado como isoídricas versus anisoídricas sí se mantienen también similar a lo que vimos anteriormente en relación a lo que es la tasa de fotosíntesis lo observamos por ejemplo en estas tres variedades soletas que son los círculos azules que tienen una tasa de conductancia estomática bastante alta y que si te fijas en un inicio del ensayo disminuyen de forma distinta ya si yo clasificara o finalmente yo dijimos que soleta es anisoídrica y abijor es isoídrica las tasas de cierre estomático varían o la dinámica del cierre estomático varía entre las dos nota para mí para el ensayo que viene es lo mismo que lo mismo que antes si te fijas acá llega un punto en que todos los cultivares se igualan independiente o sea acá da lo mismo el cultivar pero todos los potenciales son básicamente igual durante la fase más moderada del estrés hídrico es cuando se diferencian muchos más los distintos cultivares y eso también está reportado por algunas especies diferentes que las especies tienden a diferenciarse en su comportamiento cuando uno los evalúa en un estrés hídrico leve a moderado porque cuando es un estrés hídrico severo que es esta parte final de la curva básicamente todas las plantas son iguales en nuestro intento de clasificación de variedades anisohídricas generamos como este resumen ya en base a la hidroscape que ya vemos que es una métrica bastante estable por decirlo de alguna manera donde las variedades anisohídricas tienen una hidroscape mayor versus las isohídricas que tienen una hidroscape menor y también logramos medir otro otras otros rasgos y esto ya ya hay una diferencia que es clave que es por ejemplo el potencial al punto de pérdida de turgor o sea que es el potencial hídrico cuando ya la planta como que pierde su turgor cierto también es tiende a ser más negativo en especies anisohídricas versus especies isohídricas ya y también por ejemplo el P50 o también se llama PLC50 que es el potencial hídrico al cual se pierde un 50% de la conductividad de tallo esto también se puede hacer en ojo en este caso 60 o sea también existe una diferencia en que el potencial al cual una especie anisohídrica pierde la mitad de su conductividad es mucho menor versus una isohídrica cuyo potencial al cual pierde la conductividad es mayor también esto es un indicador de de decavitación ya aunque acá es cuando pierden el 50% de la conductividad también esto se puede calcular al 12 PLC12 o P12 también se llama que es el potencial en cuando las plantas pierden el 12% de su conductividad que ahí se le puede llamar que es el inicio de los eventos decavitación y acá quiero hacer como una diferencia en la que vamos a ahondar más adelante que acá tenemos variables de respuesta cierto o sea cómo responde la planta en términos de tasa de asimilación conductancia estomática versus la medición de rasgos funcionales que son propios de la planta ya que es el PLC50 y el potencial hírico al punto de pérdida turbón parte de en esto no voy a ahondar mucho porque todavía no tengo resultados aunque la parte más importante del fondo si todavía no lo hago lo deje para el final porque la la clave es eventualmente ver cuál es el rol del ácido abscísico en estas variedades distintas si se ha hecho antes en especies en en vid ya en vid se ha hecho harto de variedades isohídricas versus anisohídricas y el ABA el ácido abscísico también tiene un rol o también tiene un un ¿cómo puedo decir? un hay como un metabolismo distinto en en variedades que tienen respuestas distintas y principalmente esto se puede dividir en si las plantas o las variedades son sensibles o tienen mayor sensibilidad al ácido abscísico versus una menor sensibilidad ¿cómo se ve esto? acá tenemos la conductividad hidráulica en hoja o sea el flujo de agua que va dentro de la hoja en una en las especies isohídricas tienden a ser bastante más sensibles al ácido abscísico ¿esto qué quiere decir? que con un leve aumento de las concentraciones de ácido abscísico la conductividad o el flujo de agua dentro de la de la hoja tiende a caer rápidamente obviamente esta disminución en el flujo es porque las plantas cierran los estomas ¿cierto? o sea si la planta cierra los estomas no puede seguir transpirando y no puede seguir habiendo flujo de agua dentro de de los conductos del silema por el contrario las plantas o variedades anisohídricas son o se les dice que son insensibles a ácido abscísico ¿esto qué quiere decir? que con un aumento en las concentraciones de ácido abscísico no existe una disminución en la conductividad hidráulica de la hoja ¿cierto? o sea la conductividad se mantiene igual en este caso quiere decir que a las plantas le dieron más ácido abscísico pero siguieron su flujo interno de agua siguió exactamente igual por lo tanto no hubo una disminución tan clara en la conductancia estomática como en el caso de las variedades isohídricas y esto básicamente se puede ver acá o sea acá tenemos una disminución mucho más pronunciada de la conductancia estomática en especies isohídricas versus una disminución más leve o no tan pronunciada en variedades anisohídricas acá como decía anteriormente o si te fijas en todos estos resultados más que los valores absolutos lo que importa es como la dinámica de cómo cambian los potenciales y de cómo cambian la conductividad de la hoja o la conductancia estomática más que un valor puntual eso es como una de las cosas que yo más rescato de cómo se tienen que hacer este tipo de ensayos para clasificar o determinar si una especie o variedad tiene un comportamiento más isohídrico o más anisohídrico esto como te adelantaba es como la última parte desde el ensayo a lo mejor el próximo año si tengo esos resultados el profe me invita de nuevo y vemos qué es lo que ya está invitada ya así que gracias tengo la fe que no la fe pero yo creo que vamos a encontrar algo bastante similar a lo que a lo que se reporta acá respecto a la acción física también es súper importante ¿me puedo hacer una pregunta? sí claro esto iría en concordancia con la teoría química más que la hídrica respecto a la a la a la transmisión de señales de potencial algo que vimos nosotros en clase por ejemplo concuerdo yo con que aparentemente la la vieja teoría de de la de la transmisión de señal hídrica es mucho más rápida que la 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 transmisión hormonal sí entonces esto iría en concordancia con que con que la aba sería más bien sintetizada en la soja en los cloroplastos sí eh bueno el la la idea de de lo que sigue ahora porque este ensayo se va a repetir de nuevo eh es evaluar las concentraciones de ácido abscísico a nivel radicular radical y foliar eh y también eh no sé si se recuerda profe que alguna vez lo conversamos que eh porque el aba no solamente se sintetiza y se degrada sino que también se conjuga y en estricto rigor de conjugar el aba o sea romper eh el enlace que existe entre el ácido abscísico y su conjugado es mucho más rápido que sintetizarlo de nuevo entonces también vamos a evaluar las concentraciones de ácido abscísico conjugado y la expresión de algunos genes que están eh beta glucosidasa que son los encargados de sintetizar de de sintetizar esta enzima que hace el quiebre eh para desconjugar el ácido abscísico y hay un grupo muy antiguo de mi época que que señalan desechaban esa posibilidad simplemente por el hecho de que la la concentración de los conjugados era muy baja y no daba cuenta digamos de la cantidad de ácido abscísico que se necesitaba para poder activar el mecanismo automático pero la verdad es que eh la verdad es que ahora con los métodos más potentes en ese entonces usábamos ácido abscísico lo analizábamos con el ISA ese cuento entonces eh ahora con el HPDC en masa masa creo que usted va a lograr responder a esa pregunta porque yo 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 también creo que no solamente desde el punto de vista la cantidad del del conjugado es importante sino que en términos en términos termodinámicos el espacio energético es mucho más barato una planta simplemente desdoblar el conjugado que estar transportándolo desde la raíz sí porque bueno yo tengo una teoría que las plantas son flojas eh no hacen más de lo que de lo que de lo estrictamente necesario y en ese sentido más que flojas son ahorrativas de energía entonces eh siempre van a preferir un eh un una vía metabólica que sea de menor costo energético para ellas eh versus sintetizar ácido abscísico eh en teoría es mucho más costoso desde el punto de vista energético que eh ya tenerlo sintetizado y solamente generar esta reacción de eh de desconjugar o sea de de generar el quiebre en relación abscísico y su y su eh conjugado eh también eh yo siempre eh hay una teoría que yo no sabría si bien cómo medirla eh a veces se me ocurren cosas pero no estoy segura eh las respuestas tienden a ser bastante rápidas eh eh y sobre todo por ejemplo cuando hablamos de árboles eh significa que la planta tiene que censar en la disminución del contenido de agua en las raíces y esta se tiene que traducir en una respuesta a nivel foliar eh sobre todo en árboles donde la distancia es mucho mayor ese mecanismo tiene que ser rápido eh hay algunas teorías que eh eh lo lo llevan más a que al tema de las acuaporinas que regulan el flujo de agua y por lo tanto la conductividad hidráulica y que ellas eh generan como por ejemplo cuando existe una disminución del contenido de agua en el suelo disminuyen el flujo de agua y eso genera como una onda expansiva hacia las raíces o sea hacia las hojas que les indica eh que tienen que cerrar los estomas eh mientras que transportar el acido físico desde la raíz hasta la hoja es mucho más lento eh no sé Joaquín si tú vives en un edificio no yo vivo en casa yo vivo en un edificio y en los edificios siempre uno tiene un vecino arriba que se le cae una bolita en todos los edificios me ha pasado que a mi vecino de arriba uno siente como que se le cae una bolita esta bolita antigua como que casi no se le caen los dos yo escucho una yo escucho una siempre siempre lo escuchaba es como que cae y como que rueda eh y dije ¿por qué siempre me pasa eso? y después descubrí que son las cañerías que cuando por ejemplo el vecino el agua por ejemplo cuando no hay nadie en el departamento está acumulada dentro de de las cañerías y está como quieta pero realmente llega el vecino y abre la llave y el agua hace como ¡pah! y ese es el sonido que uno escucha de la famosa bolita que corre ¡amén! y en el caso de la de la que es como una onda expansiva porque suena como que cae ¡pah! y después rueda en el caso de las plantas a mi se me hace algo similar como llevado más a las acuaporinas que modifican este flujo y por lo tanto generan como esta onda expansiva que es mucho más rápido que la ciudad obsesiva es una similitud ¡ah! dice como ahora acá me empiezo a basurear un poco no, no a basurear pero sí a a criticar un poco el trabajo que es el efecto de las variables ambientales en esta caracterización anisoídrica versus isoídrica y que yo yo lo he visto con mis propios ojos que por ejemplo a mí me ya me pasó que he hecho estos ensayos en con variables ambientales o una gran variabilidad de la ambiental entre año y año y si bien obtengo los mismos patrones los valores no son no son similares incluso por ejemplo en el caso de la hidroscape soleta pasó de cuatro y algo a nueve y algo o sea casi en doble y uno dice obviamente acá hay algo más que está influyendo y que hace variar esta caracterización y si bien uno puede clasificar las especies o las variedades en un rol isoanisoídrico también a lo que a lo que se apunta últimamente es no quedarse solamente con la caracterización y como que eso está escrito en piedra y va a ser siempre igual sino que las variables ambientales tienen un rol en esta respuesta frente al isoídrico y acá esto vuelvo atrás un poco en lo que te mencionaba anteriormente que uno puede ver esta respuesta o clasificar el comportamiento anisoídrico considerando las respuestas ¿cierto? o sea cómo cambia el potencial hídrico y en este sentido tenemos varias métricas uno es la pendiente de la curva que ya sabemos que no es muy estable que tiende a variar a no generar resultados muy confiables el área de la hidroscape que es bastante más estable y dentro de todas las métricas basadas en respuesta es una de las más de las que más se destacan ¿ya? también estas respuestas basadas en el cambio de la conductancia estomática versus el potencial hídrico y por otro lado tenemos la caracterización anisoídrica basada en rasgos o lo que se llaman los rasgos funcionales que son propias de la planta ¿ya? o sea y una característica de los rasgos que se mencionan acá es que son poco plásticos por ejemplo algunos de ellos es la pérdida de conductancia o de conductividad hidráulica perdón el PLC 50 que es el potencial al cual la planta disminuye su flujo hídrico en un 50% ese tipo de de rasgos funcionales son dependen por ejemplo de el grosor de la pared de los conductos del silema del diámetro de los conductos del silema estaba por ejemplo bastante descrito que aquellos conductos del silema que tienen una pared celular más gruesa y que tienen conductos de menor diámetro son más resistentes a la cavitación frente a conductos que son de mayor diámetro y por ejemplo de una pared celular más delgada obviamente esto es menos plástico o sea el cambio si las plantas abren o cierran estomas es una respuesta rápida pero para una planta modificar ese tipo de rasgos es muy difícil sobre todo en conductos que ya existen o sea si tú te imaginas en un árbol no sé que tiene un diámetro importante si tú mides estas características anatómicas del silema si es que tienes un periodo de estrés hídrico y lo vuelves a medir lo más probable es que no hayan cambiado o sea imagínate lo costoso que es para una planta sintetizar pared celular y sobre todo sintetizar pared celular secundaria ya el diámetro también de los conductos del silema es una es básicamente es muy poco plástico ya entonces acá este paper nos dice está bien uno puede clasificar las plantas isoídricas pero también es importante no solo quedarte en en esta caracterización basado solamente en la respuesta hídrica sino que también basado en algunos rangos funcionales de las plantas y eso es lo que hemos obtenido en el caso de los almendros o sea por ejemplo yo creo que la hidroscape es una buena métrica porque se correlaciona de buena manera con otros rangos funcionales como como el PLC 50 y como el potencial hídrico al punto de pérdida de truco ya eso es como claro disculpe no sé si lo ha medido pero o o se ha encontrado alguna relación entre el hidroscape y la y el módulo de elasticidad de las de las células eh lo medimos y no eh se mantiene no eh se mantiene varía muy poco y también es súper importante recalcar eh este tipo de estudios han partido como como lo mencionaba en en estos ecosistemas naturales que tienen distintas especies con distintos comportamientos y ahí es mucho más fácil o eh encontrar grandes diferencias ya eh y es simplemente porque eh la variabilidad genética o sea por ejemplo en un eh entre especies distintas por ejemplo en no sé en un bosque nativo si tú vas y mides quilla y peumo que se yo maitén genéticamente son muy distintos por lo tanto las diferencias son más notorias en el caso cuando tú ves eh diferencias entre eh eh variedades de una misma especie como en el caso del almentro es mucho más existen diferencias pero son más sutiles porque tenemos que eh pensar que la la base genética es muy parecida entre ellos entonces por lo tanto es más difícil encontrar respuestas distintas eh también hay un paper súper importante que eh analizaron eh parámetros de curvas de eh parámetros de curvas presión-volumen eh cómo variaban entre distintos ecosistemas y el potencial hídrico al punto de pérdida de turbor era lo que más estaba relacionado por ejemplo con eh las características ambientales del eh de las especies que vieron fue como un meta-análisis eh y eso también respondía principalmente a un ajuste osmótico versus a un ajuste en el módulo de elasticidad básicamente por lo mismo porque a la planta es menos costoso ajustar los gomolitos ¿cierto? para eh mantener la turgencia que eh cambiar el módulo de elasticidad que está asociado a características de la pared celular por ejemplo eh se lo puedo mandar anda por ahí ando me interesaría porque en la próxima clase vamos a ver eso pero respecto a estrés salino que también tiene un componente importante y ahí vemos el componente si lo tiene me lo manda para la próxima si se lo mando porque de hecho también ahí incluían a los manglares ¿es el paper de Feng? no 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 me acuerdo quién es el caballero pero se lo busco voy a anotarlo para que no se vea me va a servir para la próxima clase no voy a anotar porque si no eso es un día eh y en este caso este estos investigadores también hicieron un metanálisis eh en este caso con Kerpus lo tenían datos de un sitio húmedo versus un sitio seco y también los trataron de agrupar en eh hizo aniso hídrico yo yo tengo algunas eh críticas constructivas en este paper pero bueno a ver primero viendo los resultados eh ellos se dieron cuenta que por ejemplo en el caso eh del ambiente húmedo ellos midieron acá el potencial hídrico en primavera al principio del verano y al final del verano y claramente hay una tendencia de eh súper clara o sea casi uno uno puede dibujar acá una línea que eh responde a todos los datos básicamente eh y ellos se dieron cuenta que las trayectorias estacionales de potencial empleado y medio día para cada individuo cambian en respuesta a la estacionalidad del clima o sea hay una clara diferenciación de los potenciales eh dependiendo de la época en que se midieron y esto obviamente tiene que ver con una eh con una eh con cambios en el agua disponible que hay a lo largo de estas distintas estaciones por el contrario en el ambiente seco eh en este en este sitio en particular ellos tenían plantas que estaban como en una eh en una colina arriba en la cima y plantas que estaban abajo y las que estaban abajo estaban cerca como de un canal por el que pasaba agua y se dieron cuenta que en este caso la diferenciación se hacía no por el clima sino que si es que las plantas se eh se 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 ubicaban en la cima o en el valle eh entonces esto ya nos dice que existen eh variables ambientales que pueden valga la redundancia variar y por lo tanto afectar nuestra clasificación de si las plantas son isoídricas o anisóídricas eh si nos fijamos acá eh en este caso también en el ambiente húmedo y en el ambiente seco eh acá en el caso del ambiente húmedo si si las diferenciamos por si están en la cima o en el valle eh no se pueden diferenciar o sea son prácticamente lo mismo en el caso del sitio seco también no existe una diferenciación si es que las plantas las dividimos por estacionalidad eh entonces acá importa para nuestra clasificación importa las variables ambientales y cómo decirlo y cuál es la variable ambiental que está cambiando no sé si me explico en este caso por ejemplo en el caso del ambiente húmedo eh importa la estacionalidad y no importa la ubicación en el caso del ambiente seco importa no importa la estacionalidad pero sí importa si las plantas están ubicadas en la cima o en el valle mi impresión particular eh es que eh lo que más importa es el factor que modifica en mayor magnitud el contenido de agua disponible no sé si me explico en este caso por ejemplo en el caso del ambiente húmedo probablemente los contenidos eh de agua disponible entre la cima y el valle no tienen que ser muy distintos por lo tanto las plantas no se diferencian mucho eh si existen diferencias en el a medida que hay distintas estaciones y eso las plantas en el ambiente húmedo lo sensan por lo tanto existe una diferencia en potencial hídrico en el caso del ambiente seco generalmente los ambientes más secos más desérticos no existe mucha diferencia en el contenido de agua entre lo que es primavera verano generalmente en los ambientes más secos más áridos la primavera y el verano es una sola cuestión y las variables ambientales no cambian mucho si probablemente hay una una variación en la disponibilidad de agua entre una entre una cima y un valle que a todo esto el otro día fui eh no no con fines académicos sino con fines recreativos a la viña juegos de a la viña montes eh que están aparta y ellos tienen eh un vino que se produce en eh en un cerro y también vinos que se producen en el valle y los vinos del cerro son totalmente son totalmente distintos eh a los vinos del valle los del cerro tienen una disponibilidad hídrica mucho menor la fruta es más pequeña eh está mucho más concentrada y el vino mejor y por lo tanto carísimo pero a ese nivel importa ya o sea importa eh la variable ambiental eh qué qué nos dice esto finalmente que si nosotros eh consideramos solamente eh la caracterización anisohídrica ya sea esto basado en respuestas eh por ejemplo de potencial o basado en rasgos nos puede llevar a eh ciertos tipos de error y qué es lo que tenemos acá nosotros tenemos una vulnerabilidad que se midió por ejemplo en en condiciones de campo ¿cierto? eh y qué pasa después cuando nosotros esas mismas plantas las llevamos a un jardín común donde las condiciones ambientales son las mismas para todos y en este caso por ejemplo podemos tener un error de tipo 1 que es un tipo de error que sugiere la existencia de diferencias que en realidad no existen o sea encontramos diferencias pero en el fondo estas diferencias no son tales pasó acá pasó que por ejemplo encontramos fuimos a un no sé a un cerro por ejemplo y medimos distintas especies y nos dimos cuenta oh que habían diferencias significativas cuando llevamos estas plantas a condiciones de un jardín común responden igual ¿qué pasa acá? o sea esto nos está diciendo que acá encontramos un error que cuando las plantas o sea encontramos una diferencia que cuando las plantas las sometemos a las mismas condiciones ambientales esas diferencias no se manifiestan por lo tanto estamos acá indicando que hay una diferencia que en el fondo no existe también podemos tener un error del tipo 2 que es donde las diferencias reales están escondidas por el ambiente que es o sea lo contrario no estamos detectando las diferencias que si las detectaríamos cuando las plantas están en un jardín común y esto en el fondo no es insisto no es para echar por tierra la teoría del isoan isoírico porque las plantas efectivamente se comportan de manera distinta efectivamente tienen rasgos funcionales distintos que llevan a que las plantas tengan comportamientos distintos pero no basta solamente con medirlo sino que también tenemos que tener en consideración otras variables ambientales en el caso de los resultados que hemos obtenido nosotros no es que no sean válidos son válidos pero bajo esas condiciones ambientales la pregunta que obviamente tenemos que hacer no es bueno qué pasa si yo cambio las condiciones ambientales las plantas se van a seguir comportando igual o van a cambiar y eso es súper importante y esto es lo que nos dice acá tenemos que ser capaces de evaluar la interacción que hay entre las respuestas y las condiciones ambientales ya sea las respuestas basadas en rasgos o en respuestas como el potencial hídrico para mí para mi caso particular ¿cuáles son los objetivos futuros? es obviamente evaluar el rol de las variaciones ambientales en la respuesta anisohídrica gracias a Dios no, no gracias a Dios gracias a que se nos ocurren las cosas hemos podido medir las variables ambientales que hay o que han habido en los distintos ensayos este creo no sé si ya perdí la cuenta no sé si va a ser el tercer o cuarto ensayo en el que se mide lo mismo y va a ser el tercer o cuarto ensayo en el cual tenemos las variables ambientales y acá ya no es solamente de ah tengo esto me dio esto sino que y es lo que lo que se recomienda también y que está fuera de mi expertise por eso estoy hablando con un compañero que trabaja principalmente en modelamiento ya o sea ya no no sirve solamente tengo esto y esto sino que modelar cuáles son las respuestas en base a las variaciones ambientales en este caso variaciones de las condiciones ambientales interanuales o sea entre los distintos años que se ha hecho el ensayo y algo en lo que yo estoy particularmente interesada y tal vez sea el tema del próximo Fondesit es qué pasa cuando se cambian las condiciones del sustrato principalmente porque todos estos ensayos sí han sido con el mismo sustrato qué pasa con la capacidad de retención cuando cambia la capacidad de retención de agua de porosidad y algo en lo que yo particularmente estoy interesada es en que todos estos ensayos nosotros los hemos hecho en macetas y una de las principales respuestas que tienen las plantas frente al estrés hídrico es modificar el crecimiento radicular en este caso están un poco fritas porque están limitadas por el tamaño del contenedor qué pasa cómo se desarrollan las plantas o sus raíces cuando el contenedor no es una limitante y eso afecta la caracterización isoídrica o anisoídrica eso también es como algo que particularmente me como que me hace un poco de ruido eso está en rojo porque no es algo que pueda hacer ahora con los datos que tengo ahora sino que eso ya es como va a ser como un estudio a futuro todo lo que está en verde es cosas que podemos responder ahora las diferencias anatómicas de los conductos del silema por ejemplo el grosor de la pared celular el diámetro de los conductos y específicamente la anatomía de las punteaduras que también tienen un rol en los eventos de cavitación y en limitar estos eventos de cavitación a áreas específicas y que no se propagen al resto de los conductos del silema en esto también recién hace un par de semanas aprendí esta técnica porque uno también a esto tiene que ponerle un poco de ¿cómo lo digo? que no suene feo medir con la última chupa de matemática más o menos en este caso tecnología tecnología de punta se llama tecnología de punta y una de las cosas más recientes son estas curvas de cavitación pero visuales ya que uno con un escáner las puede ir viendo cómo se se van se van acumulando los eventos de cavitación esto uno los puede hacer en hoja que es esta imagen que está acá y también en tallo y también descubrí hace poco que tenemos la capacidad de hacer eso así que para allá va lo que viene ahora y también que es parte del fondesis que es los cambios en el metabolismo de ácido psíquico degradación síntesis y conjugación en los cultivares anisohídricos y pongo acá este paper porque si existe un poco de bueno esto está como a nivel general respuesta frente al estrés hídrico general que también echa un poco por tierra que el ácido psíquico sea como el principal responsable de como de la respuesta frente al estrés hídrico porque si bien en un inicio del estrés hídrico el ácido psíquico aumenta las concentraciones mayores de ácido psíquico están acá que es cuando ya las plantas han cerrado los estomas definitivamente y en este caso el ácido psíquico tiene un rol o tendría un rol en la mantención de los estomas cerrados más que en la apertura y cierre como dinámico diario y eso es algo que que es súper interesante y eso excelente gracias profesor de nada ¿tienes preguntas? no sé no sé